Varsovia amaneció este miércoles pintada de blanco, azul y negro. Los colores del Real Madrid y el Atalanta que lucharán en el Estadio Nacional de la capital polaca por alzarse con el título de la Supercopa de Europa de fútbol a la que ambos aspiran. Desde primera hora de la mañana, las zonas más emblemáticas de la capital de Polonia se han visto salpicadas de aficionados españoles e italianos que han llegado para animar a los suyos en la cita, algunos de los cuales se han concentrado a la puerta de los hoteles de ambos equipos. Separados por apenas diez minutos a pie, la tranquilidad del lugar de estancia de la Atalanta contrastaba con la presencia más multitudinaria en el entorno del hotel en el que se hospeda el Real Madrid. El movimiento de aficionados era también notable en otros rincones del centro histórico, como la Plaza del Mercado o la Plaza del Castillo, desde cuyo mirador se vislumbra en la distancia el estadio en el que a partir de las nueve de la noche se jugará el enfrentamiento entre el ganador de la Liga de Campeones y el de la Liga Europa.